Buen día hermanos, estoy aquí con mi hermano Fernando, él es de Ingliswood, es un siervo del señor, ha venido aquí a mi casa ya varias veces y se ha llevado varios chofares, en esta tarde me acaban de llegar estos chofares que son rústicos, totalmente son rústicos hermanos, quiero que vean la diferencia entre los sonidos, vea que este es totalmente rústico hermano, totalmente rústico, solamente está pulido como unas 8 pulgadas donde usted lo agarra y donde pone su boquilla, su boca perdón, y quería que usted viera el sonido de estos chofares rústicos totalmente, el hermano se va a llevar uno rústico y yo quiero que lo muestre que precioso está este chofar hermano, mire, mire que hermoso está este chofar, es rústico totalmente, el hermano en cuanto lo vio casi se desmaya, mire que precioso está hermano, la verdad este chofar está precioso hermano, está bien lindo este chofar, está bien grueso de la boca, muchos hermanos me dicen, hermano yo quiero un chofar así gruesote, hermano esos chofares son muy raros que salgan, lo regular vienen así mire, por lo regular, pero ya un chofar así grandote es muy raro, el hermano me estaba pidiendo uno desde hace mucho tiempo, me decía hermano yo quiero un bien grueso, que esté grueso de aquí de la bocina, pero no, no son muy usuales hasta hoy, pues el señor verdad, mandó ese chofar y quiero que ustedes noten hermano la diferencia entre los sonidos de los rústicos, mire hermano este brillo que tienen, este brillo es natural, ok, este no es con poliuritano, no es este químico, con químicos, este brillo es poco el brillo hermano, es poco, no es mucho verdad, no es igual que un pulido, pero tienen un brillo muy 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 bonito, que es un brillo natural, no es químico, no es nada, y quiero que ustedes noten hermano, porque si hace la diferencia, inclusive de un semi pulido a un pulido y a un rústico natural totalmente, hace la diferencia, entonces yo quiero que ustedes noten los sonidos, voy a traer uno que es semi pulido, para que usted note la diferencia también entre el natural y el semi pulido, vea, este es semi pulido, ok, este es semi pulido, por un lado está pulido y por uno rústico, este es totalmente rústico hermano, totalmente rústico, yo quiero que usted note la diferencia entre los dos, también voy a estar tocando, casi son de la misma medida, los tres que voy a tocar, este es un poquito más grande, este es como de 46, este también es de 45 pulgadas y el otro es de 44, pues voy a estar sonando para que usted vea la diferencia entre un semi pulido, entre un rústico natural y entre un pulido, amén, primero voy a tocar hermano, el que es totalmente pulido, ok, voy a sonarlo para que usted vea la diferencia entre los sonidos, amén, fíjese el sonido que saca un pulido, hace diferente sonido hermano, por lo que es muy delgado, si usted puede ver, mire, mire que delgadito está aquí en la bocina, todo está bien delgadito, entonces si hay, si hay cambio hermano en el, en el, en el, en el sonido, lo voy a volver a sonar, ok, ahí está el sonido del, de lo que es el pulido, ahora voy a sonar hermano, el semi pulido, ok, el semi pulido para que usted escuche el sonido, ya están un poco más pesados estos, porque hermano, porque les quitan todo esto, mire, inclusive toda esta vena bien gruesa, se la quitan cuando, cuando los lijan, entonces el sonido del semi pulido, ok, puede notar la diferencia hermano, entre los sonidos, como va cambiando, ahora voy a sonar el que es rústico, este ya está bien pesado hermano, porque, porque a este no se le ha quitado nada de material, solo se le da una lijadita y una pulida para que agarre este brillo, entonces, ahora, fíjese el sonido, de este que es natural puede ver la diferencia hermano, verdad hermano, que se escucha la diferencia, bastante, también me llegó este chofar hermano, este chofar es de 24 pulgadas, el chofar del espolón, este es para mi hermano Danilo, de aquí de Los Ángeles, California, él lo encargó, también lo voy a sonar para que lo escuchen, está precioso hermano, quiero acercarlo un poco más para que usted lo vea, estos chofares son muy especiales hermano, para la adoración, son unos chofares únicos hermano, están un poco caros, la verdad, están un poquito caros, pero están hermosos hermano, lo voy a sonar para que mi hermano Danilo vea lo que va a tener, amén un poco caros, la verdad, está precioso hermano, lo voy a sonar para que lo escuchen, bueno, buena guau hermano, está tremendo este chofar, y le voy a pedir a mi hermano Fernando que toque su chofar, el hermano se está, está ensayando, está aprendiendo a tocar el chofar junto con su esposa, el señor le ha dado un ministerio, hermano, lo han orado por él en su congregación, lo han puesto como un líder hermano, de chofaristas, y el señor lo va a levantar grandemente, y está enseñándose a tocar el chofar, y le voy a pedir hermanos que toque el chofar que acaba de agarrar, amén, amén hermano, amén, ahí está, para la gloria y la honra de nuestro señor Jesucristo, amén, amén hermano, ahí están hermano los chofares, yo quería que ustedes vean ahora los naturales, me están encargando hermano, muchos hermanos naturales, porque la verdad hacen diferencia en el sonido, hacen, hacen diferencia, no es igual que un pulido hermano, yo la verdad pensaba, digo, pues es lo mismo, es el mismo, pero no hermano, a causa del gruesor, a causa de que, mire, como está de grueso, aquí todo esto hace diferencia de sonido, si usted puede ver hermano, este, este, mire como está este de gruesísimo hermano, y todo está bien grueso, entonces el sonido hermano, es más, más grueso, usted puede, es, para mi hermano tiene, tiene otro sonido muy diferente que el de, que lo que es el pulido, y solamente quería hermanos, este, que ustedes los vieran, que vieran el de, el del espolón hermano, para que ustedes noten la diferencia entre los sonidos, amén, pues aquí nos despedimos hermano, junto con mi hermano Fernando, es una bendición tenerlo siempre, que viene a visitarme, es una bendición hermano, y quería compartir este video con todos ustedes, para que sea una gran bendición en su vida, amén, pues que el señor los bendiga amados hermanos, y que el señor derrame bendiciones cada uno de los que está viendo este video, amén, yo les bendiga.